hola amigos de modo deporte este sería el once titular que mandaría fernando díaz ante la universidad católica por la jornada 3 del campeonato nacional 2023 con sánchez en el arco cabrera carrasco bejar y cornejo serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría galán y mecina clave y para vecino y en el ataque estaría parraques y farfán por su lado el equipo del técnico ariel holland comenzaría con ditur en el arco mena cajenmacher gonzález e isla conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría pinares ampuero saavedra y aravena en el ataque tendríamos a san pedri y tapia este partido se desarrollará en el estadio municipal francisco sánchez rumoroso el 3 de febrero a partir de las 6 y 30 de la tarde horario de chile si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo